4 cosas que me hubieran encantado saber antes de invertir un solo dólar Si, estas cosas si yo las hubiera sabido me hubieran agarrado mucho tiempo y sobre todo mucho dinero Y si, ya se que yo no tengo 15, 25, 30 años de experiencia en el mercado Pero ya tengo humildes 4 años invirtiendo no solamente en acciones sino en diferentes mercados de valores Comodities, incluso Forex, CFDs, tengo experiencia aunque sea poca pero en diferentes mercados Espero que esta información sea de valor para ti y me puedes agradecer dando un like y compartiéndolo a otras personas para que les llegue estos consejos de valor Comenzamos Bienvenido una vez más al canal de Planeta Financiero Mi nombre es Kaiser Pravia y en este canal hablamos sobre oportunidades de inversión, noticias en el mercado de valores y sobre los super inversores El vídeo de hoy de que es sobre los super inversores o sea yo no mentira en este vídeo va a ser algo diferente a lo común Te voy a contar algunas experiencias personales y cosas que a mi me hubiera gustado saber como ya te lo dije en la introducción y en el título Si eres nuevo por acá por favor suscríbete y si no lo eres recuerda tocar la campanita para que te avisen cada vez que subo un vídeo nuevo El primer consejo es algo que me enseñó Benjamin Graham en su libro de IntelliInvestor que lo tengo por acá atrás Que dice esta frase A un corto plazo la bolsa es un casino o una máquina de votación y a largo plazo es una máquina de peso Ufff Este consejo me hubiera encantado que me lo hubieran dicho antes de invertir un solo dólar Lo que pasa es que vivimos en una época que las redes sociales están llenas de estas personas que se conocen como day traders Lo cual no está mal pero lo mal es cuando empiezan a tentarte con fotos con su Lamborghini o un Lamborghini alquilado no sé O fotos en el yate y al final lo que ellos están vendiendo en la mayoría son cursos, redes de mercadeo e incluso esquemas piramidales Pero ese no es el tema de este vídeo el tema es que el corto plazo nos tienta porque es lo que estas personas hacen Pero la bolsa de valores si analizamos a los inversores exitosos y al que consideramos el mejor a Warren Buffett invierten a largo plazo ¿Por qué? Porque a largo plazo hay mucha más seguridad por decirlo así Como te dice el consejo a largo plazo es una máquina de peso y la máquina de peso tiende a balancearse donde sea una empresa buena Entonces el mensaje de esto es que si tú entiendes muy bien un negocio, si tú entiendes muy bien tu inversión No necesariamente tiene que ser en acciones, es cuestión de paciencia para que te generen buenos rendimientos Y ahorita en otro consejo te lo ampliaré un poquito más En conclusión en el corto plazo podemos ganar y perder en la mayoría de los casos puedes ganar Te puedes ilusionar de que estás haciendo 70% 60% de tu cuenta en un mes Pero adivina a largo plazo eso no va a resultar porque no es sostenible En el corto plazo es una máquina de votación y si las votaciones están en tu contra y tú estabas pensando de otra manera Vas a empezar a perder dinero y a quemar la cuenta El segundo consejo que me hubiera encantado que me hubieran dicho es el siguiente No es necesario tener 10, 15, 25 acciones en tu portafolio Tampoco es necesario volverte un experto agarrando acciones y agarrando negocios ¿Qué te quiero decir con esto? Obviamente tenemos que ser buenos en nuestras inversiones Pero no tenemos que agarrar todas las oportunidades Piensa como un negociante En todo el mundo existen diferentes bolsas de valores en los grandes países Y existen más de 30.000 compañías públicas en las que podemos invertir Si tú fueras un experto en todas estas compañías Te tardarías demasiado preparándote para volverte el experto Lo que tenemos que hacer es aprovechar tu ventaja personal Invertir en negocios que entendemos muy bien Y sobre todo que sean sostenibles por un largo tiempo Obviamente estamos hablando de que vamos a invertir a largo plazo Esto es lo que dice Warren Buffett Es mejor concentrar tu portafolio en muy buenas acciones Que tener un portafolio lleno de acciones mediocres Si quieres invertir en muchas acciones a la vez Puedes utilizar lo que se conoce como fondos indexados o ETFs Con estos productos puedes invertir en toda una industria O en todo un país Por ejemplo puedes invertir en el ETF de India Que inviertes en la economía de India O en el ETF de la industria de las aerolíneas Conocido como Jets El mensaje de esto es que si quieres invertir en muchas compañías Puedes utilizar ETFs Y si vas a invertir en compañías individuales Te recomiendo utilizar tu ventaja personal Y sobre todo entender cada compañía que tengas en tu portafolio de inversión Porque a que te sirve invertir en 12, 15, 20 compañías Si cuando empiecen a sacar los reportes, las noticias No le vas a poder dar seguimientos a todas Peter Lynch dice que tener acciones es como tener hijos No tengas más de la que no puedas controlar En conclusión del segundo consejo Es mejor tener una concentración con seguridad De compañías excelentes A tener concentración con compañías buenas Si, las compañías buenas son buenas oportunidades Pero las excelentes son mejores oportunidades El tercer consejo Uff, este me hubiera encantado de verdad que me lo hubieran dicho La economía no es igual a la bolsa de valores Ni a un corto, ni a un medio, ni a largo plazo ¿Qué te quiero decir con esto? Muchas veces nosotros decimos Samsung está vendiendo mucho Netflix está vendiendo mucho La acción tiene que subir Ok, si puedes estar vendiendo mucho Tú puedes estar consumiendo mucho O estar percibiendo que al negocio le está yendo muy bien Eso no quiere decir que la acción va a subir Hay muchas métricas detrás de esto La acción puede estar sobrevaloradísima Y tú no te has dado cuenta Como puede estar pasando con compañías como Datadoc Que tiene un offer en 8000 Absurdamente Estás pagando muchísimo por un negocio Que ok, tú lo estás consumiendo Ves que la gente lo está empezando a consumir más Por ejemplo Zoom Pero ya el precio por acción Incluye todas esas noticias Y sentimientos que tú estás percibiendo Porque muchos inversores ya lo percibieron ¿Te acuerdas de esa frase que dice? Compra con el rumor y vende con la noticia En la bolsa de valores La noticia ya está incluida en el precio de la acción Ya es muy tarde para tú percibir De que la compañía está haciendo mucho dinero Y por eso tú vas a comprar el precio de la acción Porque va a subir No quiere decir Que todas las compañías que tú pienses Están sobrevaloradas Para nada Tú puedes encontrar buenas oportunidades Así como Peter Lich encontró a Dunkin Donuts Yendo a tomar café Muy tranquilamente Pensó ¿Esta compañía cotiza en la bolsa de valores? Se dio cuenta que sí Se dio cuenta que era un buen negocio Y que estaba infravalorado Lo compró Y multiplicó su inversión Por más de 30 veces Sin duda Una locura Pero esto no es del todo bueno Realmente es un poco malo ¿Por qué? Porque la bolsa está contando con sucesos del futuro O la bolsa y los inversores Están esperando que algo suceda Y en el momento que esto sucede Ya no hay emoción Porque todos lo estaban esperando Pero al momento que esto no sucede Adivina La bolsa puede tender a corregir O a caer Como fue en el caso de Intel Que te lo mencioné En un video Que te lo voy a dejar por aquí Que Intel Normalmente trabajaba Con una ley de mejora continua Y cuando Toda la bolsa Esperaba Que siguiera trabajando Con esta ley de mejora continua Y lo seguían haciendo La acción No es que se disparaba Pero en el momento Que anunciaron De que no iban a poder Seguir Esta ley de mejora continua La acción cayó 15% En un solo día Se infravaloró O no se infravaloró No lo sabemos Pero realmente Cuando el mercado Está esperando algo Y no sucede Tiende a castigar A las acciones Y obviamente No podemos generalizar Porque estamos hablando De la bolsa de valores Y es muy difícil generalizar Pero hay que ver Caso por caso Que es lo que los inversores Están esperando De cada compañía Específicamente hablando El cuarto consejo Y último Que te quería dar Es para mi El más importante Siempre se lo dejo A las personas Que se quedan Hasta el final Lo más importante Y lo más curioso Las ganancias A largo plazo Te van a dar Lo que estabas buscando Cuando entraste A invertir En la bolsa de valores Todos entramos Para hacer dinero Al principio Quizás pensamos En hacer ingresos pasivos Tener una segunda fuente De ingresos Con diferencia del trabajo Pero cuando entramos Realmente Y queremos esos ingresos pasivos Nos damos cuenta Que si queremos Algo mensual O diario Realmente no es Tan pasivo Nada En cambio El largo plazo Te puede brindar Esa oportunidad De crecer Tu patrimonio Hacer que tus ahorros Trabajen Sin la necesidad De estar pegado O que se convierta En tu profesión Si no quieres Si quieres que sea Tu profesión También puedes hacerlo Y eso es lo mejor De la bolsa A largo plazo Con el interés compuesto Que ya te lo expliqué En el video Que te voy a dejar Por acá arriba Es muy fructífero Y te va a dar Esas ganancias Realmente Que tú estás buscando Cuando entraste En el primer momento Y si muchas personas Me preguntan Tú inviertes En acciones Inviertes En el ETF Del SPY O del S&P 500 Y crece tu patrimonio Está bien Pero cuando vendes O cuando ves tus ganancias Bueno Si tú quieres tener Ingresos pasivos Mensuales Semestrales O anuales Puedes invertir Por la estrategia De dividendos Que también te lo he explicado En mi canal La estrategia De dividendos Te genera Ingresos pasivos Con empresas Blue Chip Que te pagan Parte de sus ganancias Literalmente en efectivo Y el broker Te las hace llegar Y tú puedes disfrutar De ellas Puedes gastarlas Puedes dejarlas En el broker O puedes incluso Reinvertirlas Para que efectivamente Disfruten del interés compuesto Espero que estos cuatro consejos Te hayan llenado de valor Que te ahorren mucho tiempo Que te ahorren mucho dinero Y sobre todo Que te den ganas De dejarle like A este video Muchísimas gracias Por ver hasta aquí Si no tienes una cuenta Te dejo el link Para que te hagas Una cuenta virtual O una cuenta real Siempre bajo tu propio riesgo Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!